Este sábado 30 de septiembre se celebró en la Santa Sede el noveno consistorio del pontificado del Papa Francisco. Hoy llegaron al colegio cardenalicio 21 nuevos purpurados, 18 de ellos serán electores en un futuro conclave. Francisco compartió con ellos su impresión de que nos hace bien reflejarnos en la imagen de la orquesta para aprender cada vez mejor hacer una iglesia sinfónica y sinodal. Tras unos momentos de silencio pronunció las palabras rituales en latín. Les recordó que son servidores y no funcionarios. Ellos renovaron su adhesión al Papa y al credo de la iglesia católica. Tras pronunciar las palabras rituales, los nuevos purpurados se acercaron al Papa para recibir el solideo y el birrete cardenalicio. De los 37 cardenales que existen hoy, la gran mayoría, 99, han sido creados por Francisco, 29 quedan de Benedicto XVI y solo 9 nombrados por Juan Pablo II. De los cardenales en edad de votar, 52 son europeos, 39 americanos y 24 asiáticos. La pregunta es si con ello Francisco tiene el control de su sucesión. No, no es fácil imponer al Papa, aunque él ya tiene favoritos, como Tucho Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. ¿Pero qué pasaría si el Papa faltara hoy? Habría problemas, ya que solo pueden entrar al colegio 120 cardenales y el colegio tiene hoy 137. Pero Francisco lo tiene todo bajo control. Todo está previsto para que el colegio sea menor a 120 electores. Y debo decir que quizá Francisco le dé tiempo para nombrar un consistorio más. Sería histórico. A los 86 años de edad hay Papa para rato. Enhorabuena, Papa Francisco.